hola bienvenidos una vez más a mi canal gracias por pasar por aquí mi nombre es blanca bienvenidos y gracias por tomarte de tu tiempo y pasar a ver este vídeo estas son algunas ofertas que tiene si bien vigente esta semana empezaron el día de ayer 2 de mayo y terminarán estas ofertas del día sábado 8 de mayo entonces tenemos toda una semana para realizar estas ofertas pero si hay que irlo lo más lo más pronto que podamos para poder encontrar productos ok entonces sí bueno la primera oferta que te voy a estar compartiendo es en los productos time esta semana la oferta es gasta 20 y lo estarán regresando 5 dólares en civil yo aquí estuve agarrando el type del líquido una botella grande esta está por precio de 11.94 también estuve agarrando dos bolsitas de type box y esas están por precio de 4.94 y bueno ahí ya son 21 dólares y centavos entonces ya estamos calificando pues para que los demos cinco dólares en civil y los cupones que estuve utilizando para esta compra tenemos cupones digitales en la aplicación de civiles tenemos un cupón de tres dólares para el líquido y cupón de dos dólares para los tipos también imprimir un cupón de png everyday.com para la otra bolsita de tipos de dos dólares así que después de cupones los toca pagar 14 dólares con 82 centavos pero lo van a regresar 5 dólares en civil así que así descontamos la recompensa que lo están devolviendo al final de todo lo queda por nueve dólares con 82 centavos entonces estos 14 dólares los podemos pagar con y civil o recompensas anteriores que tengamos y la siguiente oferta en los productos red no estuve agarrando dos productos de keys barn esos la oferta es gasta 10 y lo estarán regresando cuatro dólares en civil estos estaban por precio de 5 59 cada uno entre los dos se me hizo el total de 11 dólares con 18 centavos para esto estuve utilizando cupón que imprimir de la página de equipos puntocom de dos dólares cada cupón el total a pagar es 11 18 vamos a descontar cuatro dólares en cupones los tocará pagar siete dólares con 18 pero estaremos recibiendo cuatro dólares en civil los quedan por tres dólares con 18 pero así ese precio pues está muy alto así que yo estuve utilizando un cupón que era 10 of en la compra del 70 los productos está y pues son productos que siempre me gusta agarrar pero pues tuve que agarrar otros productos para que pues llegar a los 70 dólares la otra oferta que está quedando gratis y con ganancia es en los productos garnier esta semana están a dos por siete yo estuve agarrando esos dos que ven por ahí color cafecito y como le digo están a dos por siete y para estos productos lo van a estar restando dos a dos dólares y me sirvi cuando compremos los dos productos ok entonces tenemos cupón en la aplicación de tres dólares para estos productos también tenemos cupón para imprimir en la página de equipos punto con cupón de tres dólares para dos productos yo estoy imprimiendo el cupón pero el cupón de la aplicación de cbs está haciendo glitch entonces si le das clip a ese cupón y con el otro cupón de papel que vas a utilizar pues sólo estarías pagando un dólar pero ellos te estarán realizando dos dólares en civil quedándote gratis y con ganancias de un dólar pero esta compra la estuve combinando con los productos suaves y los productos suave estoy ganando uno de hombre y una mujer y eso están a precio de dos por seis para estos también por comprar dos los van a regresar lo que viene siendo dos dólares en civil ok dos dólares y por los productos suave para esto yo no tenía cupón manufacturero no tenía pero si ustedes tienen pues utilicenlo y les quedará pues súper súper buena esta compra yo aquí el único cupón que estuve utilizando fue uno que me dio cbs de dos dólares o para dos productos suave pero también me mandó otro cupón que decía que era tres dólares o para tres productos para cuidar el cabello ya fuera champú o otros productos de cuidado el cabello entonces aquí combinando la oferta del carne y de los dos productos suaves entonces estuve aplicando ese otro cupón citó de tres dólares entonces en sí la compra del del producto suave agregando el otro cupón de tres dólares adicional para tres productos como les mencionaba entonces me queda gratis también y con una ganancia de un dólar así que por por los aves tuve ganancia de un dólar y productos garni también la ganancia de un dólar y esa pues la estamos pasando para los productos como les digo al precio que les di del sector remo queda caro verdad porque a veces lo agarramos está gratis entonces la siguiente compra es en esta esta maquinita que estuve agarrando esa que ven por ahí esta está por el precio de 26 dólares ok 26 dólares con 49 centavos la estuve agarrando como les digo tenía cupón de 10 of en la compra de 70 pero es un propio que queríamos agarrar entonces alejé mi esposo que la pusiera en el carrito para terminar la compra está y está yo no aplique ningún cupón simplemente está la oferta que compramos un producto y lo estarán realizando cinco dólares en civil que para este producto así que la uni para llegar a los 70 dólares y como les digo siempre compren productos que ustedes necesiten entonces pues aquí dejé ir unos cuantos y civil extras pero pues les digo también quería utilizar mi cupón 10 o en la compra de 70 entonces 26 49 te regresan cinco dólares y civil hay otros productos de menor valor o otros de alto valor así que si necesitas para cortar cabello entonces está ese o esa oferta mejor dicho ahora la súper oferta y que me gustó bastante en el fruto ahora el vi estuve encontrando los cepillos y también las pastas de burbis la estuve encontrando pensaba que no encontrar pero sí encontré antes de mostrarle mi otra compra pues sí aquí yo estoy estuvo siendo una compra grande pero por eso les estoy explicando los especiales separado para por si ustedes no tienen y civil suficientes su tarjeta los pueden enrolar pueden comprar los productos suave primero luego pueden comprar los productos carne y ya de último que tengan suficientes y civil pueden también agarrar la compra del tai por la cual se van unos cuantos y civil ahí entonces si las ofertas recuerden son por separado y también depende de los cupones que ustedes tienen en sus tarjetas o también si tienen los cupones manufactureros como les digo para el suave hay cupón manufacturero pero en mi caso no lo tenía entonces a ustedes les podría quedar gratis y con más más ganancia ok bueno hoy si la oferta de los productos crues oral vi también incluye las pastas o ya sea los cepillos la oferta es compra tres productos y los harán regresando cuatro dólares ni civil y límite de dos veces por tarjeta yo aquí solamente estuve haciendo o realizando una vez la oferta y estuve agarrando los tres cepillos y esos están por el precio de 3.99 cada uno siempre asegúrense de escanear sus productos en la máquina roja porque pues a veces éste los mueven del lugar entonces al llegar a la caja pues a veces las matemáticas que hacemos no salen igual entonces siempre escanean sus productos y también la oferta de los burbys esta oferta es comprar dos productos y lo estarán regresando tres dólares ni civil y también es límite de dos veces por tarjeta aquí yo estuve realizando junto esta compra los oral vi con los pastas burbys ya que tenía el cupón que si gastaba 20 dólares en productos crues me descontaban cinco dólares entonces ese cupón también aplica para las pastas de la marca burbys siempre escanean los productos con la aplicación de civiles para que vean qué cupones se les aplica para los cepillos yo tenía el cupón de tres ojo en la compra de dos cepillos y también tenemos el cupón de dos dólares para otros cepillos para las pastas burbys tenemos un cupón manufacturado en la aplicación de dos dólares y también tenemos un cupón que dice app only que es también de parte de si bien si el cupón es de un dólar con 50 centavos y aquí pues también vamos a darle clic al cupón de 5 en la compra de 20 si tú lo tienes disponible en tu tarjeta aquí mi total era de 21 dólares con 45 centavos ok 21 dólares con 45 centavos después de los cupones que les mencioné los estarán o los tocará pagar 8 dólares con 45 centavos yo aquí en mi caso rol es 8 dólares y ni civil para solamente pagar los 45 centavos más taxas después de pagar 8 dólares con 45 centavos pues ya se estarán regresando los 4 dólares por los productos ahora el vio crees y los tres dólares por las burbys se devuelven siete dólares y ni civil así que al final te queda por un dólar con 45 centavos los tres efectivos y las pastas pero vamos a subir nuestro recibo a la aplicación de ibotta y ibotta tiene el reembolso de tres dólares para las pastas burbys el límite de dos entonces te estarán regresando 6 dólares así que al final esta compra te va a estar quedando gratis y como con una ganancia de 4 dólares y algunos centavos entonces aprovecha esta compra igual si no tienes el cupón de 5 en la compra de 20 igual te está que te estaría quedando bien esta compra por un dólar y algo digamos pero siempre suban su residuo para que les devuelvan el reembolso de la aplicación de ibotta si todavía no descargas de la aplicación de ibotta te invito a que lo hagas por aquí en la pantalla te estará dejando mi código de referencia para que la descargue al momento de descargar la aplicación siempre te pide un código de referencia entonces sería un gusto si tú lo estuvieras utilizando bueno hasta aquí les dejo esta oferta espero que me hayan entendido y espero que puedan realizar cualquiera de una de estas aquí atrás de la cámara grabando con mi bebé pero con todo mi gusto les comparto estas ofertas que estuve realizando ahorita les mostraré mi recibo de las pastas solamente de un momentito porque se me había caído disculpen por aquí está por acá está mi recibo ahí está los tres cepillos y las dos pastas burbys y pues por acá serán los los cupones que estoy aplicando por ahí está ok ahí está entonces para que se den una idea de cómo me quedó esta compra así que sí gracias por haber visto este vídeo y será hasta la próxima en un nuevo vídeo en algo otra compra que es que le estaré compartiendo suscríbase si son las primeras que pasan por aquí y bye bye dile bebé qué es en la boca ok bye bye será hasta la próxima yo y mi bebé los despedimos hasta un próximo vídeo bye bye